Música Abrimos este último capítulo justamente en esta mañana de martes, vamos a presentarles un trabajo que presenta el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para conocer como un productor con el tema de la naranja orgánica se complementa con la cría de ovejas. Música Estamos en Paysandú, Chapicuy específicamente, camino a la meseta de Artigas la producción que tenemos es producción de naranja orgánica que trabajamos integrado con ovejas Estas son chacras de naranja en desuso, es decir, antes eran productivas, estaban en trabajo convencional pero con el tiempo y con el mercado y varios sucesos quedaron en desuso el dueño, Eduardo, la expuso a trabajar ovejas entonces, ¿qué pasa con eso? Al entrar la oveja en una chacra de citrus, de naranja específicamente vos no tenés que usar ningún químico, nada para mantener limpio el pasto porque las ovejas se encargan de eso, te ayuda también en que si caen naranjas no se infesten en el piso porque se las come entonces, por eso equilibra, hay pro y contra se come la falda que es el 30% aproximado de la fruta del árbol, perdés eso pero para nosotros, para el trabajo orgánico, para el manejo orgánico, es muy bueno Lo único que se hace a veces es una plantación entremedio, abono verde se le llama entre filas se planta algo que sirva para el piso, es decir, para el suelo, para mejorarlo en este caso a veces se le planta algo para las ovejas, entonces también las ovejas tienen para comer entonces recíproco, las ovejas no comen, pero también los abonan entonces el abono también es mucho menor Estas plantaciones son acecanos, no usan agua, por eso también dependemos mucho del clima y de la naturaleza en este momento estamos esperando para que la satsuma, que es la primer mandarina que tenemos esté a punto para salir, todavía le falta un poco, tanto de agua como de tiempo La idea nuestra es tratar de recuperar la mayor cantidad de chacras así en desuso posible y ver cómo con los productores lograr un manejo orgánico y llegar al mercado no mercado nacional, sino mercado local ya sacándola de la casa del productor y llevándola a un mercado local, cualquier almacén ya ahí logramos que los vecinos empiecen a alimentar bien y logramos que por lo menos produzca algo para no tenerlo que cortar y olvidarnos de esas chacras Acá en Paisandú específicamente, es un poco complicado, es un poco complicado el entrar, ¿cierto? el entrar con esa cabeza de una comida saludable, pero hay varias gentes, cocineros y varios que están intentándolo y algo se va logrando, siempre hay que seguir intentando Para empezar una producción orgánica o empezar en el manejo orgánico, nunca es tarde habría que empezar, hace 30 años tendríamos que haber empezado, pero bueno el camino es largo y lo tenemos que hacer va a convertirse que nuestra medicina sea nuestro alimento, tiene que ser así yo le diría que hay que probar Qué buen trabajo realmente, el agradecimiento al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por presentarnos este material Señores, hacemos una pausa hasta las 19 horas cuando estemos con toda la información agropecuaria en el Informativo Central y mañana tempranito, 7 y media de la mañana aquí en la pantalla de la Televisión Pública como hacemos habitualmente Hoy reitero, importante reunión de la fórmula de Delgado Ripoll del Partido Nacional con la Asociación Nacional de Productores de Leche a partir de las 15 horas Buena jornada para todos Que pasen muy bien que pasen muy bien con la Asociación Nacional de Productores de Leche